Viene esa noche, vamos a cantar Eso El Señor le viene a mis hermanos de Pajoca, Pajacosta Vamos a cantar La presencia del Señor se siente Para ti, hermano, si sientes el poder de Cristo, de Cristo Arriba la mano, si sientes el poder de Cristo, de Cristo Lo cantas en esa noche Venga Arriba la mano, arriba la mano de Cristo, de Cristo Una buentecita, y una buentecita con Cristo Con Cristo El Espíritu de Dios está aquí Se siente, se siente Aquí sigue el poder, aquí sigue el poder, aquí sigue el poder, se siente, se siente La presencia del Señor, la presencia del Señor, se siente, se siente Para ti, hermano, si sientes el poder de Cristo, de Cristo Arriba la mano, si sientes el poder de Cristo, de Cristo Arriba la mano, arriba la mano Con Cristo, con Cristo Quiero oír las palmas, quiero oír las palmas Con Cristo, con Cristo Una buentecita, y otra buentecita Con Cristo, con Cristo Un poquito de júbilo Con Cristo, con Cristo Un paso para adelante, y otro para atrás Con Cristo, con Cristo Abraza a tu hermano Abraza a tu hermano Con Cristo, con Cristo Los alegres y bendecidos en esta noche Pueden levantar la mano, a ver, las palmas hacia arriba, arriba las palmas Aplaudiendo al Señor en esta noche Pa, 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 eso con cariño A la voz de los amores Y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Eso Dios bendiga a todos los hermanos que se encuentran allá en los Estados Unidos Hoy estamos muy alegres Vamos a ver que se escuche fuerte en esta noche Un grito de júbilo Un poquito más fuerte Un grito de júbilo Un grito de victoria Vamos cantando Al amor de los amores Amén Venido Y esto es tuyo Señor Llega la reina de los ángeles Y se soca el frío La dulce presencia de Dios es santo en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Y señaló se ver también como yo la presencia de Dios Levanta los manos y abre tu boca y a lavarse Dios Solamente a lavarse Y solamente a la valer, 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 La dulce presencia de Dios es santo y despegar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Y se cae a cenar también como yo la presencia de Dios Levanta su luz y abre tu boca y alaba al Señor Solamente a la vale, con mi corazón Solamente a la vale, con mi corazón Es una vida naval, es una vida naval, es una vida naval, es una vida naval, con el corazón Eso, los alegres de este motivo, digan fuerte a mí ¡Amén! Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, con el corazón Vamos a ver en esta noche, ahí sentaditos, grabemos al señor con toda libertad Vamos a ver, levante las manos hacia arriba, con el coro que dice ahí Viene, con corazón alegre, diciendo Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, con el corazón Una vez más Solamente alaba Venga Solamente alaba, con el corazón Eso Somos muy bendecidos de parte de Jesús Sacramentado ¡Muy bien! Claro que sí Cinco años de estar aquí en la cobría de Papo ¡Todo eso! ¡Vamos cantando una vez más en esta noche! Con el coro Diciendo ¡Oye! Solamente alaba, solamente alaba ¿Lo cantas? Solamente alabas, con el corazón Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, con el corazón Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, con el corazón Solamente alaba, solamente alaba, solamente alaba, con la reina de los ángeles Solamente alaba, 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 Pregúntenos esta noche, ¿quién vive? Cristo Será más fuerte, más fuerte, ¿quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y al pueblo Victoria A ver cómo dicen los hermanos de esta comunidad de Pajocá A ver, los de Pajocá Pregúntenos esta noche, ¿quién vive? Cristo Y a su nombre Y a su pueblo Ahora los hermanos invitados, vamos a ver con las palmas, los de Pajocá A ver, la comunidad de Juan Pablo Segundo ¿Cómo están mis hermanos? Bendecir, la verdad Ánimo de buscar al Señor Seguimos cantando, dice Claro que sí Y llegó a la clase Reina de los ángeles Los israelitas Quiero siete puertas Alrededor de igénito Los israelitas de mano Quiero siete puertas Alrededor de igénito Se cañeron Los israelitas de mano Y se cañeron 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 Los israelitas de perigos Y se cañeron 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 Los israelitas de perigos Y se cañeron 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 Y adiós, linda conmigo, caerán los muros, muros de Jerico Y adiós, linda conmigo, caerán los muros, muros de Jerico Con este mango Se tiene que caer el hielo Y tú levantas Oye, alegre me la vi lo que en el mundo Y el sabor público De la reina de los ángeles Porque se siente la bolsa Sobre natura Y declara conmigo Con el cuero que dice Con las siete vueltas El cuero se cayó Y todo rima se va, se va En el nombre de papá En tu nombre de señor El cuero se cayó José, hermano y hermana Levántate Compea en tus vecinas Pídele a tus vecinas Ahora en esta batalla Que en Jesús Que en Jesús Su red de dones Porque somos sus hijos Y desde la parroquia de Nahualá Reina de los ángeles Reina de los ángeles Reina de los ángeles Y desde la parroquia de Nahualá Y desde la parroquia de Nahualá Y desde la parroquia de Nahualá Os pido a puertos aplausos mis hermanos La parroquia de Nahualá La parroquia de Nahualá La parroquia de Nahualá La parroquia de Nahualá De verdad Los dichos hermanos Dios que te chino El hermano Tomás Ánimo hermano Pero de que gata Desmayar siempre Javier Chahuach Adelante De predicar La bendita palabra de Dios Dentro de esta comunidad De Pajocá Amén Aquí va a Cajocá Que va a seguir de Jesús Cajocá 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 De la cruz De la cruz Ahora que hay problemas Que hay un montón Pero que hay que perseverar Los dichosos Y los seguidores de Jesús Mis hermanos Amén ¿Cuántos dicen amén? Pero más fuerte Más fuerte ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre En esta noche Cajocí Cajocá Hermanos Amén También le cagáis A través del genial estéreo A través del estéreo Poca Costa Dios que te chino Que hermanos Ya que Cajocí Cajocá 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 Ares que yo le pase Chupamre 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 Canima Hermanos Amén Que haya un montón Aplausos A ese Dios Poderoso Con merecer Toda honra En toda gloria Amén Y este es para ti Amor de los amores Cajocá 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 Amor de los amores, cantar de los cantares, Santa Eucaristía, cantar de los cantares, Amor de los amores, cantar de los cantares, Santa Eucaristía, cantar de los cantares, Amor de los amores, cantar de los cantares, Este es para ti, amor de los amores, gracias Jesús, Gracias por tu presencia con nosotros todos los días, Todos los católicos lo cantamos, Amor de los amores, cantar de los cantares, Eres Cristo Amor, ven los amores Cantar, ven los cantantes Santa Eucaristía Bailar, ven los bailarines Amor, ven los amores Cantar, ven los cantantes Santa Eucaristía Bailar, ven los mayores Reina de los ángeles En la última cena En el patio del mar Y digo a sus testigos Seis dos Me cuento Para vosotros Haga eso en memoria de mi Digo el Señor En primera de Corintios Once veinticuatro Amor Para ti Jesús sacramento Amor 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 Porque él está conmigo, amaré, porque él conmigo está, amaré, 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 amaré Amaremos en el nombre del Señor, alabaré Porque él está conmigo, amaré, porque él conmigo está, amaré, 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 amaré Alabaremos en el nombre del Señor, la Iglesia de Urbana Porque él está con nosotros, la Iglesia vencida Porque él con nosotros va, venceremos, 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 venceremos Venceremos en el nombre del Señor Oye, discute el sabor Sabor del bueno, por supuesto Decimos en esa noche Cristo vive, Cristo vive, y Cristo vive Viva el amor, viva la esperanza, viva el amor Viva la B, viva la esperanza, viva el amor Ay, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo ¡Ay, que viva Cristo, que viva el rey! ¡Ay, que viva, que viva Cristo, 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 que viva el amor ¡Ay, que viva el rey! ¡Vamos cantando católicos en esa noche! ¡Venga, lo cantas! ¡Viva la B, viva la esperanza, viva el amor! Viva la B, viva la esperanza, viva el amor Viva la B, viva la esperanza, viva el amor Viva la B, viva la esperanza, viva el amor Ay, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la B, viva la esperanza, viva el amor Viva la B, viva la esperanza, viva el amor Viva la B, viva la esperanza, viva el amor Ay, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Ay, que viva, ay, que viva mi rey En mi corazón, que viva, ay, que viva mi rey Llego para que danse la reina de los ángeles La reina de los ángeles Siempre pa'lante, y vamos pa'lante Seguimos cantando en esta noche Vamos a ver los hermanos alegres A ver, levante las palmas hacia arriba Arriba las palmas en esta noche Arriba las palmas y decimos Cristo vive, Cristo vive, y Cristo vive Amén Vive para siempre Vamos cantando En el principio El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas ¿Qué le pasa ahora? Se mueve En nuestros corazones, mis hermanos católicos En el principio En el principio El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En los corazones, mis hermanos católicos En los corazones, mis hermanos católicos En los corazones, mis hermanos católicos En el principio El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En los corazones, mis hermanos católicos En los corazones, mis hermanos católicos Eso Hermanos de la boca Y les animamos en el nombre del Señor Les decimos Sigan adelante En los corazones, mis hermanos católicos En la obra del Señor Yo entré con el amor Y yo entré con los corazones En el camino ¡Eso, mi amor! Y yo entré con los corazones Y yo entré con las aguas Y yo entré con los corazones En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las ciencias En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las ciencias Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las ciencias En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las ciencias Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Eso, alabemos al Señor en esa noche Alabando sea Jesucristo Confiéndose alabando Música Muy bien en esa noche Yo sé que esquí cotica en esa noche queridos hermanos Dios cano o la cuele decir de verdad Legogí cotica en esa noche Vamos a ver legogí cotica en esa noche Vamos a ver el fin de que está aquí en un momento en esa noche Ya casi cano finalizar la actividad Y bajo la mano cano cerrar con broche de oro por supuesto Así que de todo corazón cantamos al amor de los amores Y dice En el mix número 5 De la reina de los ángeles Y en la unión americana suena el sabón Lai, 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 lai Hermano, esta es la historia De un hombre muy decidido Fue ciudadano rojo Y pariseo judío Voy a ofender en Guadalé Que su nación ha tenido A los cristianos a veces Nos entregaban cadenas Cuando mataron a esta El mismo estuvo presente Allí salió con soldados En busca de más creyentes El cielo cayó en el caballo Cuando del cielo escuchó Solo porque me vencí en Jesús Yo soy Jesús, San Jesús Señor, perdóname, dime Que es lo que debo hacer Gracias Jesús, San Jesús Porque tu amor nunca nos ha dejado Porque tu amor nunca nos ha dejado Gracias Jesús, Señor ¿Cuántos lo cantamos? ¿Cuántos lo cantamos? Porque tu amor nunca nos ha dejado Con hermana en acabou aquí Oye la voz de alerta que me dijo Ya viene el Mesías prometido Ya viene en el nombre del Señor Prepara el camino del Maestro Ya viene por las playas del cordón Diciéndole a todas las naciones Dios Y amigo, con ustedes estarán Y no puedo mirarse En su besador De la ruina de los ángeles Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Lo cantaré cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré con él Él me perdonó Y yo lo acepté Cuando encontré con él Él me perdonó Y yo lo acepté Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré con él Cuando encontré con él Él me perdonó Él me perdonó Y yo lo acepté Desde la parroquia Desde la parroquia de Nahualá Reina de los ángeles Adorando al amor de los ángeles Adorando al amor de los ángeles Adorando al amor de los ángeles Y doctor de doctores Por su juicio Los que le digan A mi hermano Rosendo En esta noche Vamos adelante En la obra del Señor Y a la comunidad de Pajoca Bendiciones mis hermanos Aleluya Amén Eso Muy bien queridos hermanos Van a desear lo mejor Para Icaslemal Para Icaslemal Aleluya En esta hora De la noche De la noche Super especial Desde allá De la noche Feliz Navidad Queridos hermanos Así que Bueno Nuestro sentido Pésame el hermano Rosendo Y acá en recordar Navidad también Queridos hermanos Amén Bendiciones Para Icaslemal Aleluya En esta noche Que vamos a cantar Cantos de Navidad En esta noche Con cariño Siempre con la ruta Reina de Los Ángeles Vamos cantando Con gran gusto Vaya 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 Y aquí acierta la amabilidad El cuadro católico de la paz De millones de millones So mi burrito sabanero Sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito, sabanero Voy camino de Belén Sí, me ven, sí me ven Voy camino de Belén Sí, me ven, sí me ven Voy camino de Belén nous m'amoré nous m'amoré Amorante mi burrito Ya vamos a llegar Nous m'amoré Aporate mi burrito, vamos a ver a Jesús El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tunti, 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 Tunti Aporate mi burrito, ya vamos a llegar Tunti, 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 Tunti Aporate mi burrito, vamos a ver a Jesús ¡Vaya, para todos los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos! ¡Felicidades, mis hermanos! ¡Juante Manqueco! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad! 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 Para todos Feliz libertad Hermano de la comunidad Ojoca Costa